Observen el motor, él creará una fuerza llamada empuje Que lleva el avión hacia adelante, resistencia es la contrafuerza Quiere lograr detener al avión Cuando el empuje supera la resistencia, el avión avanza Ah, eso está bien, amigo señor Púo Sabio, pero hasta un auto va hacia adelante Sí, debemos saber cómo sube un avión cuando no tiene nada debajo ¿Estás seguro de que no tiene nada debajo? Mira de cerca, siente las fuerzas ¡Yo! ¡Wow! ¡Qué son esos puntos diminutos! Moléculas de aire son invisibles al ojo, pero nos rodean todo el tiempo ¿Por qué hay muchas más bajo las alas que sobre ellas? Observa la forma del ala Están inclinadas Sí, son curvas adelante Precisamente Esta forma hace que las moléculas de aire se apiñen bajo el ala Mientras que por encima de ellas pasan velozmente A medida que el avión se mueve más rápido se acumulan más y más moléculas Lo que genera presión bajo las alas Que empuja el avión hacia arriba Esta es la fuerza llamada sustentación Cuando la sustentación supera la fuerza del peso que mantiene todo hacia abajo El avión se elevará Empuje, resistencia, peso y sustentación Cuatro fuerzas que hacen al avión volar El empuje es la fuerza que los lleva hacia adelante Resistencia es la fuerza que quiere detenerlos Eso es la fuerza que los lleva hacia abajo Sustentación es la que lo mantiene arriba Se llaman moléculas de aire No las puedes ver Pero están alrededor nuestro, amigo Y la forma de las alas hace que más moléculas de aire vayan por debajo que por arriba Esas moléculas de aire van empujándose entre sí para mantener arriba el avión Y cuando la sustentación es mayor al peso del avión Así es como vuelan los aviones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.